Música Mira si somos cracks que antes de empezar, mira La mía además, la mía, suerte que me lo he traído de mecánico Que dices, que yo venía a acompañarle a él No, él venía a acompañarme a mí de mecánico Oye, ¿qué haces el resto de temporada? No, que quieras, donde quieras te acompaño Estamos aquí de intercambio Él me ha hecho el trimono Yo le he hecho aquí El problema está que el tío, el cabrón Como mide 4 centímetros más que yo Y luego los dos somos aquí Que guardamos reservas para el frío A ver, a ver Mírate ¿Puedes respirar? Sí, sí En 5 minutos estará el tío todo rojo Ya está todo listo, ya está todo a punto Y lo que está más a punto es el agua que está a 13 grados Y los cojoncillos que han ido haciendo ¿Cómo te va el neopreno? Un poco justo, pero bien Ahora sí que ya no hay vuelta a trascender ¿Qué? ¿Acojonado? 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 ¡Hostia, vera, vera! ¿Qué está? Mira, estamos fuera, ya tenemos frío Imagínate ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Señores Suerte Joder, las manos Viva el botón, natural Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga, venga. Venga, chavales, que ya estáis aquí pegando una tradición que parece profesional. ¿Cómo ha estado la cosa hasta ahora? Uf, muy duro, el tramo del agua muy duro. Estaba frío, frío, ¿eh? Estaba frío. Ahora bici. Bici. Mira, cuñao. Un segundo. Cuñao, se le ha ido el imperil. Venga, atalteo. Ahí va, ahí va. Ojo a las piernas. Ojo, ojo. Que aquí hay trampas, ¿eh? No había escaleras mecánicas. Sí, ahora, ahora las pones. Venga, dale, dale. Vamos, Gaby. Tira para arriba que ya lo tienes esto. Chavales, ¿cómo se está dando la cosa? ¿Bien o qué? Bien, bien. Venga, va, que guardo la cámara un rato. No vaya a ser que me pegue una hostia de las buenas. Madre mía. No he tenido cojones de sacar la cámara en toda la bajada. ¿Qué acojones? Hostia, me delante un tío y me dice... ¡Venga, Valentín! ¡Vamos, vamos! Y en la curva hace... ¡Braca! Y se ha comido 10 metros arrastrando. Un triatlón extremo. ¡Uh! Madre mía. Yo creo que prefiero sufrir subiendo que bajando. Y resulta que somos unos ministros. Hace cinco minutos nos quejábamos de la bajada y ahora nos quejamos de la subida. Para quejarse que no sea, hombre. ¿Qué? ¿Cómo tira eso? Muy duro, muy duro. ¡Joder! ¡Tres kilómetros al bar! ¡Sí! ¡Venga, listo! ¡Vale, que rica! ¡Vale, que ya está! ¡Estoy casi! ¡Vamos para allá! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Vale, que te hemos pillado! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Venga, ven para aquí! ¡Venga, San Juan! ¡Vamos! ¡Vale, bueno! ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale!